Buen día alumnos y bienvenidos al taller de LibreOffice. El día de hoy ejecutaremos el proceso de instalación de la suite de oficina LibreOffice en diferentes sistemas operativos y en diferentes plataformas. Como primer ejercicio lo haremos en un sistema operativo Mac, en este caso el Mac OS X 10.10 Yosemite. Para descargar el instalador de LibreOffice lo único que nosotros debemos hacer es acceder desde cualquier navegador a la página web de LibreOffice.org Para eso debemos en la barra de direcciones digitar la siguiente dirección electrónica www.libreoffice.org En la página de LibreOffice podremos encontrar diferentes archivos y diferentes herramientas que nos ayudarán a nosotros a utilizar el LibreOffice de una manera correcta. Más adelante podemos analizar cada una de las herramientas. Sin embargo, lo que vamos a hacer en este momento es ir a la sección descargas. Damos clic en la opción To the Homepage y luego vamos a la sección descargar. Fíjense que existen dos versiones descargables de LibreOffice el LibreOffice Fresh y el LibreOffice Steel. LibreOffice Fresh es la versión más fresca y más nueva del desarrollo de LibreOffice. Normalmente los desarrolladores comparten la versión sobre la cual están trabajando de manera que nosotros los usuarios notifiquemos el uso o la aparición de bugs o de errores dentro de la programación. Mientras que la versión Steel es la versión ya probada y pasada por diferentes baterías de pruebas y la que se recomienda para desplegar en entornos corporativos, empresariales o gubernamentales. Siempre por favor, para estos entornos o para el uso casero, les recomiendo utilizar la versión Steel. La versión Fresh se utilizará únicamente para personas que tengan involucramiento con la comunidad y que deseen participar dentro de procesos de pruebas. Al seleccionar la opción LibreOffice Steel vamos a ir a la página de descargas. Fíjense que por defecto la página web conoce por las variables de entorno cuál es nuestro sistema operativo es decir, el Mac OS X 8664, es decir, de una arquitectura de 64 bits y nos permite descargar la versión. Tomen en cuenta que entre las versiones Steel y Fresh existe una diferencia en la numeración pues en la versión Steel nos mantenemos en la versión 5.1.5 mientras que en la Fresh estamos ya en la versión 5.2.2 Cuando ya estemos listos para iniciar con la descarga de la versión Steel recuerden que Steel es la que vamos a manejar vamos a dar clic sobre el botón Download Version 5.5 y vamos a proceder a ir a la página de descargas en esta página vamos a observar que se inicia el proceso de descarga que va a tomar un buen tiempo y cuando esté culminado podemos continuar en este momento voy a parar la descarga pues yo ya he descargado la versión de LibreOffice 5.5 con anterioridad además es importante descargar lo que estamos viendo en la siguiente parte que es la interfase traducida al español pues al igual que lo hizo con el navegador y con el sistema operativo nuestro navegador predice que si es que nuestra computadora está seteada con una dirección en Ecuador esta va a necesitar una interfase traducida al español el mismo procedimiento es necesario damos clic en Translated User Interface que nos permite descargar y enseguida van a ver que se comienza a descargar la interfase traducida al español voy a detener en este momento la descarga pues yo ya he descargado con anterioridad los paquetes de LibreOffice una vez que termine de descargar pueden cerrar el navegador yo por mi parte ya tengo los archivos descargados en la carpeta descargas pues ya lo hice con anterioridad y en este momento voy a empezar la instalación para empezar con la instalación lo único que debo hacer es darle doble clic al archivo que deseo instalar en este caso lo primero que vamos a instalar es la suite de oficina en sí el archivo se llama LibreOffice 5.2.2 macOS x8664.dmg recuerden que el archivo de extensión dmg es del archivo por defecto del instalador en macOS x voy a dar doble clic aquí en este momento el instalador está procediendo a montarse en el sistema operativo una vez que el archivo se ha montado lo que vamos a observar es esta ventana que es la que nos indica que el archivo de instalación de la suite de oficina está listo para ser instalado en la carpeta de aplicaciones si es que no veríamos o si es que cerraríamos por error esta ventana siempre podemos recuperarla yendo al finder o al navegador de archivos de mac y seleccionando LibreOffice dentro de su navegador de lugares o de dispositivos aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos ya el instalador de LibreOffice y como se hace en casi todas las aplicaciones de mac lo único que necesitamos hacer es arrastrar el LibreOffice hacia la carpeta de aplicaciones en el momento en el que se termine de copiar la aplicación o el LibreOffice en la carpeta de aplicaciones lo habremos instalado vamos a esperar un minutito que se termine de copiar y vamos a proceder con la configuración inicial bien una vez que hemos terminado de copiar la aplicación o la suite de oficina LibreOffice vamos a ver que esta se encuentra ya listada dentro de los programas dando doble clic sobre el nombre LibreOffice dentro de la carpeta aplicaciones vamos a darnos cuenta que la misma se abre por el momento se encuentra ejecutando la verificación de seguridad lo que nos dice es que al ser esta una aplicación descargada de internet ¿es seguro abrirla? si es seguro abrirla pues el LibreOffice punto org es un fabricante confiable doy clic en abrir y lo primero que voy a tener cuando corro la primera vez del LibreOffice es la ventana de bienvenida fíjense que por el momento tengo los menús en inglés ya que aún no he instalado los menús en español para instalar los menús en español voy a cerrar esta herramienta y voy a cerrar por completo el LibreOffice dando clic derecho en el icono y presionando la opción salir o simplemente presionando la contracción del teclado command más Q y voy a proceder a instalar el archivo de interfaces traducidas este también yo ya lo había descargado es este archivo que se llama langpack.dmg perdón o langpack damos doble clic y se procede a montar en el sistema operativo cuando esta ventana salga vamos a darle doble clic al icono de LibreOffice Language Pack vamos a obtener nuevamente la advertencia de que esto es un programa descargado de internet y si deseamos abrirlo vamos a dar clic aquí en abrir sin ningún problema y enseguida nos va a aparecer el asistente dice le damos la bienvenida al asistente de instalación de LibreOffice 5.2 Language Pack esta instalación se actualizará las versiones instaladas de LibreOffice esto puede tomar unos momentos vamos a dar clic en el botón instalar y acto seguido nos vamos a dar cuenta que la interfase traducida se ha instalado nos sale un mensaje o una ventana de mensaje que dice que se ha completado la instalación del paquete y que para hacer el cambio debemos ir a LibreOffice preferencias configuración de idioma e idiomas para cambiar la interfase de usuario damos clic en aceptar cerramos esta ventana podríamos también desmontar las imágenes que hemos cargado utilizando este botón el botón de expulsar o a su vez arrastrando el ícono de la imagen por ejemplo el LibreOffice Language Pack hacia la papelera de reciclaje lo que hace que se expulse bien como el LibreOffice ya está instalado dentro de las aplicaciones es también referenciable a través del buscador de Mac conocido como Spotlight para acceder podemos utilizar el Spotlight seleccionar la opción LibreOffice o redactar LibreOffice y fíjense que el mejor resultado ya se presenta como el programa que hemos instalado nosotros en la carpeta de aplicaciones al abrir vamos a darnos cuenta que el cambio del idioma ya se ha realizado si es que yo no vería los cambios efectuados es decir si es que aquí seguiría manteniendo el idioma inglés como el prioritario lo que debería hacer es lo siguiente abro cualquier programa de la suite de oficina de LibreOffice por ejemplo un documento de Writer y enseguida voy a las opciones Herramientas y Personalizar o utilizo la contracción de teclado por defecto de Mac para acceder a la ventana de preferencias la misma que es Command y Coma es decir el símbolo Coma fíjense que ahí ya tengo los datos de usuario de la configuración de LibreOffice es importante llenar estos campos pues cuando yo inserte más adelante los nombres del autor se reflejarán a través de estos campos insertados por el momento no lo vamos a hacer voy a ir únicamente a las configuraciones del idioma selecciono entonces configuración de idioma idiomas interfase de usuario y selecciono el idioma que yo quiero fíjense que por defecto se ha seleccionado el español de España que es el que nosotros tenemos predeterminado además podríamos hacer un cambio sobre la moneda seleccionando en lugar de euros dólares de Estados Unidos o utilizar el español Ecuador para seleccionar los dólares español el Ecuador damos clic en aceptar y podemos ya empezar a trabajar sobre nuestra herramienta con esto hemos finalizado el proceso de instalación en Mac OS X que se ha seleccionado que se ha seleccionado en Mac OS X que se ha seleccionado en Mac OS X que se ha seleccionado